Bueno, buenos días a todos, a todas, acá al pueblo de Benito Juárez, a todos los juarenses. En primer lugar quería agradecer obviamente a Julito, que ya es un amigo, que nos hemos visto muchas veces. Es mi segunda vez acá en Juárez, la primera vez fue en el 2017, en el marco de la campaña para legisladores de la provincia y de la nación, que siempre nos recibió con mucho afecto, con mucho calor, con mucha amabilidad. Después Axel volvió a estar en la campaña, yo no pude pasar por acá, por Benito Juárez, pero el Clio estuvo acá. El Clio estuvo acá. También quería agradecerle a los amigos, compañeros, colegas, intendentes que nos acompañan, Ricardo, Jorge, Santiago, Marcelo, no sé si me pierdo alguno que anda por acá, bueno, diputados, provinciales, concejales, ex intendentes, me dijeron que estaban por ahí. Para nosotros, lo digo en plural porque yo estoy en representación del gobernador, del gobernador Kicillof. Para nosotros es muy importante acompañar este tipo de iniciativas que tienen múltiples aristas además, no solo es una cuestión estrictamente de deportes, obviamente que esta es una cuestión deportiva, una inauguración de una obra que tiene como objetivo el desarrollo del deporte. Acá en Benito Juárez, el desarrollo de la comunidad en general, más que el deporte, pero que también por lo que estuve estudiando y por lo que se ha comentado acá, tiene varias aristas positivas esta obra. En primer lugar, es una obra que, como se dijo, está utilizando energías renovables. Eso es muy importante, nosotros en la provincia tenemos un organismo provincial de desarrollo sustentable que estimula el desarrollo de este tipo de energías que son mucho menos dañinas para el medio ambiente y acá este es un claro ejemplo a través de la geotermia y de la aerotermia. Estuve estudiando un poquito, no sabía lo del aerotermia, ahora en el viaje de Buenos Aires estuve estudiando un poquito, así que los felicito tanto al intendente, a quienes estuvieron a cargo de la obra, como a la empresa de haber desarrollado este tipo de tecnología acá en Benito Juárez, que además me acaban de decir que son de Quilmes. O sea, es una empresa bonaerense y quilmeña, que es lo más importante para mí que soy quilmeño. Hay muchos quilmeños acá, me dijeron que hasta había augura quilmeño acá en Benito Juárez, ¿no? ¿Es así? ¿Sí? Y mis colaboradores también que son de Quilmes. No, bueno, en primer lugar eso, digamos, es una obra que más allá del desarrollo deportivo, más allá del desarrollo de la comunidad, tiene un impacto muy positivo en términos de cuidado del medio ambiente. Pero además no es una obra aislada, como también se dijo, esto está en el marco de este hermoso polideportivo, Gabriel Solís, subcampeón argentino de ciclismo, así es, uno de los grandes valores del deporte. Yo estaba pensando, quiero un compromiso de los juarenses, ahora tienen una pileta en donde van a poder entrenar, natación, distintas disciplinas vinculadas con la natación. Me he enterado también que en los últimos Juegos Bonaerenses, en los últimos desarrollos deportivos, no hubo representación de Juárez en este tipo de disciplina. Quiero el compromiso de los juarenses de ponerse a nadar, a romper récords y participar de los Juegos Provinciales. Muy pronto. Más allá de eso, obviamente traer el saludo del gobernador, que obviamente está al tanto de que estamos inaugurando esta importantísima obra. Amanda envía saludos para todos y felicitaciones para todos. Él está también de viaje, ahora está lanzando la temporada de verano en la costa, creo que era en San Bernardo, que estaba viajando hacia San Bernardo, por eso no pudo venir, aunque quería venir. Y un punto que yo quiero destacar para no tomar tanto tiempo y escuchar a Julito, que es el merecedor de todas las loas que hoy podemos decir, nosotros solamente estamos acompañando. Digo esto porque este natatorio y todos los arreglos que se hicieron en el polideportivo fueron hechos con dinero del municipio, con fondos propios del municipio, sin ningún apoyo de la provincia, por eso quiero homenajear a los juicios en ese sentido, por el esfuerzo que hizo él y obviamente todos los juarenses para tener este natatorio, estas piletas climatizadas, etc. Y quiero destacar por último que más allá de esta obra que se hizo con fondos propios y en presencia de muchos de los intendentes o de algunos de los intendentes de nuestra fuerza política, además, esto es algo que lo vimos en los recorridos que hicimos con Axel durante cuatro años que estuvimos recorriendo la provincia con el Clio, que donde faltaba el apoyo del Estado Nacional, donde faltaba el apoyo del Estado Provincial, eran los intendentes, eran los intendentes quienes ponían el cuerpo, quienes ponían el trabajo, quienes ponían los recursos para paliar las múltiples emergencias que ha tenido la provincia, la Nación y que seguramente muchos municipios también las padecían. Así que yo puntualmente, y para despedirme, quiero destacar el rol, el rol de los intendentes, el compromiso de los intendentes con el desarrollo de sus pueblos, sobre todo en estos pueblos del interior de la provincia, que muchas veces, desde La Plata, desde el Condurbano, nosotros no nos enteramos tanto de las noticias, pero que acá hay un trabajo muy importante, que es reconocido, además, por el pueblo, porque si no, Pulito no hubiera podido sacar el 63% de los votos que sacó en la última vez. Yo quería terminar con eso, agradeciendo a los muchos estudios, felicitando a todos los coaleses por la obra, felicitando al empresario que estuvo a cargo, que estuvo a cargo de la obra, al resto de los funcionarios que participaron de la obra, al director de deportes, al secretario de Obras Públicas, y lamentándome de no haber traído un yorkito, porque si no me hubiese pegado un buen chapuzón. Así que, bueno, muchas gracias para todos, Pulito y Felicitaciones.